Al final, me dejas solo desangrando de llorar Sin primaveras en mis manos para dar La vida se me va con tu querer Al final, me cubres todo de angustiosa soledad Porque presagio que jamás regresarás Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien, que tú me motivaste para amar Que yo inventé de ti la intimidad Cuando te provocaba ser mujer Y ya ves, que aun siendo de tu noche El trovador, le niegas a mi noche La ilusión de ver un nuevo día Amanecer Donde estés Solo te pido que no vayas a olvidar Que por amarte como un Cristo Me quedé Con los brazos abiertos Al final Que por amarte como un Cristo Que aun siendo de tu noche el trovador Le niegas a mi noche la ilusión de ver un nuevo día amanecer Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar Que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos Al final